Euskal Herriabildu Euskal Herriabildu viene a realizar una nueva política lingüística para que el Euskara sea una lengua normalizada entre la ciudadanía vasca. Para eso es necesario dar un nuevo estatus jurídico al Euskara, para que el Euskara tenga oficialidad suficiente y adecuada en toda Euskal Herria. La educación tiene que garantizar el conocimiento del Euskara. Para eso crearemos un único modelo de inversión. Convertiremos el Euskara en el idioma de servicios y trabajo en toda la administración, también en ayuntamientos. Vamos a mejorar el espacio de comunicación en Euskara, realizando planes por cada comarca. Pondremos a ITV al servicio de la normalización lingüística, creando materiales de calidad en Euskara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!